mis amigos y amigas muy buenas noches a todos espero y hayan tenido un hermoso y bendecido lunes hoy estamos aquí más o menos como a las 9 de la noche grabándoles este vídeo porque mañana no voy a tener tiempo de grabar y no voy a tener tiempo de grabar porque es por fin mi cita para cambiarme el cabello de color y pues no voy a tener tiempo en cuanto salga del trabajo y me voy derechito para allá y la verdad no sé a qué hora salga de ahí ya ven que esos procesos son bien tardados pero esperemos si me vaya bien y no salga mirándome como loca ok pero bueno ya después les enseñaré el cambio vamos a enseñarles una compra más súper grande mis amigas esta compra también va de salida ya esta semana limpia de casa nuevamente ok vamos estaba derechito hasta panamá ok veamos acuérdense si quieren ir de compra son conmigo si eres nuevo si eres nueva recuerden búsquenme por el whatsapp al 623-332-9674 y por ahí les doy toda la información no me llamen porque no acepto llamadas ok solamente mensajitos bueno empecemos aquí está esta preciosura esta es una una tommy ya vamos a empezar mal dejen voltear la cámara un poquitito más como que siento que está desalineada es una tommy hair figure en negro vean lo regular de las tomys esta la agarramos en la tg max por 30 dolaritos para esta la compramos apenas hace dos días para atrás esta es de 17 dólares también mis amigas con un cierre en la parte trasera de nuestra tienda favorita laras vean también calcetines mis amiguitas esta de creo que es del burlington por 13 dólares esta es una compra de todas las tiendas y es que anduvimos donde quiera buscando mercancía para suplir esta orden sí que es a boxers de hombre por solamente 20 dolaritos vean nada más así quedar su marido después de poner sus boxes se van a enojar los maridos conmigo por estar diciendo cosas vean aquí están otros sí que es estos son un poquito diferentes 20 dólares también por ellos muy pero muy bien estos son los colores de los boxers ok unos zapatitos para el principito de la casa vean nada más tommy hair figures por solamente 25 dolaritos si me notan que ando un poquito la carrera es porque si lo ando porque el teléfono se me va a morir estoy tratando de ganarle al teléfono vean unas náuticas esas náuticas son de exactamente 10 dolaritos y son así ya saben camisetas náuticas para los maridos a una guía vean esta guía es preciosa el color está bellísimo vean nada más tengo que comprarme una blusa de este color 12.99 por esta nada más que la etiqueta se le cayó como todo aquí se le cae verdad aquí está otra esta es una blusita vean esta es una compra un poquito diferente esta es de 10 dolaritos y es así y por la parte de trasera es así cortita la blusita aquí están estos sí que es por 10 dolaritos y luego seguimos con más blusitas una ck en blanco como ya han mirado varias aquí en el canal por 15 dolaritos y enseguida una tommy chiquititita vean nada más que belleza de camiseta por solamente 7 dólares así de pequeñita está mochilita puma vean y así es de la parte trasera está mis amigas es de 20 dolaritos y parece que la etiqueta es de la burlington agarramos cosas de todas partes mis amigas vean estos ralph lawrence de bebecito vean nada más que bellezas estos están por 22.99 y son así todos blancos aquí están otros estos son unos pumas en rojo para preciosos bebés estos son de nuestra tienda favorita por 25 dolaritos para la mamá vean nada más qué belleza de zapatos miren nada más qué preciosuras a mí me encantan estos 7 y donde están no 17 son 40 dólares por estos y creo que los agarramos en la burlington también otros sí que calcetines para usar con ropa de vestir me trabo todita aquí 10 dólares por estos mis amigos creo que ando brillosita me acabo de dar un bañito para refrescar me corte el pelo a mis perritos y quedé súper acalorizada me dio un baño y luego luego a grabar vean una en que en blanco con negro esta ya se las había enseñado en otro vídeo por 19.99 así es preciosa hermosa divina vean aquí está una chamejo pegue bellísima también la blusita por 15 dólaritos de la ross esta compra lleva un poquito de todo vean una adidas para mujer esta adidas es de 10 dólaritos es así otra que es en verde citó vean nada más que bella la blusita así con su cuello en vez por 9 dólaritos platíquenme platíquenme les gusta mirar qué es lo que se compran otras personas para yo siento que así se dan una idea de qué es lo que pueden comprar ustedes verdad vean estas camisetas también es una compra diferente la verdad nadie me había pedido cosas así 14 dólares por esta de la burlington nadie pero nadie me había pedido a camisetas de este tipo hasta esta cliente cita una sí que vean la belleza de bolsita está está por el bajo precio de 50 dólares del bajo precio solamente de 50 dólares les digo cuando andamos así es porque nos pagaron y traemos dinero el bajo precio solamente de 50 aquí está esta miren es otra así que es así y es así mis amigas de esta serie llenita de ropita grande la bolsita esta es de la burlington también por 50 dólares y aquí en el centro tiene otro compartimento que es así que por cierto también lo voy a vaciar y lo voy a llenar de blusitas porque lleva mucha blusita que podemos meter en esas bolsas vean este que precioso es un ck un set de niño este tiene su chorecito este está solamente por el bajo precio de 17 dólares así nada más cuando se los enseñe el precio al revés dense la vuelta así ok para que lo puedan mirar mejor no entiendo porque le doy la vuelta a la mano en vez de ponerse los derechito 10 dólares por estos estos son calcetines tommy hop figure y son creo que seis pares ya saben ustedes ya saben lo que todas se llevan una creo que llevamos bueno ya veremos más adelantito pero esta es una rosadita por solamente 10 99 enseguida está este set de puma estos son chorecitos vean qué bellos con el nombrecito por todas partes 10 dólares por este está precioso verdad que ropa tan chiquita me dan ganas de bebé cuando miro ropita así este de una carteres pero es de un tiburón vean qué precioso y un cangrejito adentro este también trae sus chorecitos este mis amigas es de solamente 10 dolaritos vean ropa tan bella tan barata que se pueden llevar un set de nike estos son de 15 dólares y este trae su chorecito vean qué belleza y qué combinación de color este es un carteres este es de solamente 10 dólares y es de la tienda marshall's vean este trae su dinosaurio aquí y es así está precioso también verdad toda la ropita que agarramos para niño está bellísima vean esta blusita yes totalmente diferente a lo que estamos impuestas esta es de solamente 13 dólares vean qué belleza la blusita este es un set de náutica con tiburoncitos por todas partes por 15 dolaritos y este trae su chorecito que es así bellezas hermosuras ya me imagino cómo se van a mirar los bebés con sus chorecitos sus sets de náutica vean para el marido una camisa adidas esta es de solamente 10 dolaritos y es así unos calcetines de 2.99 de que son los looney tune squad vean nada más no sé no sé qué será la historia detrás de esto a lo mejor es para la venta a lo mejor es para ella no estoy segura una camisa de a puma por 15 dolaritos toda blanca y las manguitas tiene todo el nombre esto se las enseñó en un vídeo y ella inmediatamente dijo que ella quería una le encantó esta bolsita que es como un costalito este es solamente de 29.99 andan bien energético los perritos si vieran que cuando les quito uno todo el pelito ese como que les dé energía unos sí que es por solamente 10 dolaritos así es otra toallita esta es una blanca con gris 10.99 mis amigas como ya saben como todas las toallitas otra blusita vean esta es así es de 9 dolaritos y es así de la parte trasera verdad que está totalmente diferente esta compra vean lillo en stitch esta es así y es de 8 dólares es de esta caricaturita súper curiosita un carter también del niño este es de solamente 10 dolaritos y así son los choricitos otra mis amigas esta espuma vean con su verde limón ahí enfrente esta es de 10 dólares y trae sus choricitos así aquí trae su puma también en la parte de los choricitos vean nada más que belleza ropa tan barata me por eso es que me quedé yo en la ross la verdad vean esta es de 15 dolaritos es así tommy hill figure y esta es tamaño extra chico esta es de los beatles vean este tie-dye así de solamente 5.50 les digo que solamente por eso me quedé en la ross porque siendo mamá soltera cuando empecé a trabajar yo ahí la verdad me salía súper barato vestir a mis dos hijos de ropa de ahí y más mi descuento todavía así que por eso me enamoré puma un set de 3 trae así su chorecito su camiseta y la otra una camiseta sin manguita vean la otra con manguita donde está el precio de esta y no me digan que se los voy a deber porque me muero se los voy a deber ni modo pero mis amigas los sets así no son caros todos están casi por el mismo precio de 10 a 15 dolaritos aquí está otra esta es de 11 dólares y vean qué belleza vean qué preciosura de puma esto trae tres pumas más blusitas aquí está esta por nueve dolaritos de esos se encuentran muchísimo aquí está otra esta espuma así es blanco y negro de mujer por 13 dólares se llevaron pumas para ella pumas para los hijos pumas para el marido tom and jerry vean nada más que bello yo crecí mirando esta caricatura 10 dólares por esta de tie-dye aquí está otra este es un set vean de tom and jerry así y esta es de 14 dolaritos y la otra es así van pegaditas ahí ven y así los voy a dejar así los voy a mandar aquí está otra del long stitch vean nada más y así es de la parte trasera esta es de 10 9 dolaritos les digo que creo que mis clientecitas ya para cuando terminan de hacer la compra ya no se acuerdan ni siquiera con qué empezaron aquí está el esta de snoopy peanuts dice y esta es de 8 dolaritos les está diciendo los o no si es así es de la parte trasera aquí está otra esta me gustó a mí vean nada más wow que preciosa y esta es de es bien barata porque la verdad también se le cayó la etiqueta esta es ck vean el color tan precioso tan prendido de 15 dolaritos y esta es así aquí está aquí está esta los lunichons también por 11 dólares así es de la parte de abajo me encanta el corazón tan bello que tiene enfrente una más esta espuma de hombre negra por solamente 11 dolaritos más 10 aquí está la guía esta blanca esta es así doradita de la parte de enfrente por 15 dolaritos ck en rosadito bella la blusita por solamente 15 dolaritos 별 vean 태 esta es una micro course con cuellito toda negra por 20 dolaras estas casi siempre casi siempre 20 dolares solo que las encuentramos en otras tiendas entonces si están un poquito mas altas el precio en veces 8 dólares por esta Vean también qué bonita. Esta me encantó también como para mí. Vean qué bonito. Cuánto color por 13 dolaritos. Esta es la etiqueta al revés otra vez. Otra puma. Vean también esta. Bellísima la ropa que se llevó. Y esta ropa, mis amigas, en otros países, súper carísima. 13 dólares por esta. Aquí están estos tenis. Son Tommy Hilfiger en tamaño de niña. Vean, por solamente 20 dolaritos. Son así y son así. Otros tenis. Estos son Tommy Hilfiger de los que me encantan a mí. Estos son de 26 dólares. Con la TH doradita ahí. Otra bolsita. Esta trae sus cadenitas así. Por 30 dolaritos. Vean el espacio que tiene dentro. Grande la bolsa. Es una show súper grande. Otra bolsita. Esta es de 16 dólares. Con rojo. Esta se las enseñé en un video. La amarradera como que es rojo. Pero es un color así muy diferente. Vean. Esta de doble cierre. Tiene un compartimento aquí. Otro aquí. Ya están vacías completamente. Listas para irse. 19 dólares por esta. Crossbody. Otra. Esta también me encanta. Con la TH grande en la parte de enfrente. 19 dólares. En negro con cafecito. A ver dueñita. ¿Te acordabas que llevabas todo esto? Unas chanclitas de 16 dólares. Creo que sí se acuerda. Es muy buena. Para la matemáticas. Y para tener todo organizado. La vez pasada le di un semitotal ahí. De cuánto íbamos. Y como que. Las dos andábamos igual. Así que va sumando todo lo que compramos. 15 dolaritos por esta. Vean. Tell me how to pay your day, mujer. Así me gusta que sean mis amigas. Que lleven su cuentita también. Ok. Aquí está. Esta Michael Kors. Y esta mis amiguitas. ¿No trae la etiqueta? Pero estas casi siempre cuestan 19.99. Pero miren lo. Plateadito que tiene ahí. Eso me encantó. Acá está. Miren. Aquí está. ¿Sería esta? Sí. 25 dólares. Porque era de otra tienda. Pero esas están en 20 dólares en la Ross. Nada más no le digan a nadie. Adidas chiquititos para el bebé de la casa. 25 dolaritos por estos. Bellezas de zapatitos. Otra camiseta. Vean. Blusita. Vean nada más. Qué bonito. 8 dólares por esta. Y aquí tenemos unos shorts para el marido. Marca Puma. Así son estos. Vean qué bellos. Estos son de 17 dólares. Con su Pumotota ahí. Un set de suitcase por 15 dólares. Así son de la parte trasera. Unos chummies. Que les digo que estos me encantaron. 11 dólares por estos. Un brasier. Chummies. Por solamente 13 dólares. Vean qué bello. Cómo es. Y enseguida tenemos un CK. Estos son de 2. Por solamente 30 dólares. Solamente. Por el bajo precio de 30 dólares. Vean. Aquí están estos. 15, 14 dólares por ellas. Es que esa es buenísima. La marca de Brasil. Y me han dicho que salen buenísimos también. Una camiseta. Adidas. Esta es de 5 dólares. Se oye como un cohete. Y salen los perritos corriendo. No sé si vieron las pezuñitas por todo el piso. 17 dólares por estos Adidas. Vean qué bonitos. Blanco con negro. Y así son de la parte de abajo. Otra camiseta Nike. Vean qué preciosa. Por solamente 6 dólares. Estos brasieres también se me hicieron bonitos. Ahorita se los enseño. Estos son CKs por solamente 25 dólares. Vean. Son como 6, 5 calzoncitos. Aquí están estos Tommies. Miren qué bello ese brasier. Por solamente 25 dólares. Un azul marino y el otro rosadito. 17 dólares por estos. Estos son Pumas. Preciosos. Los tantas mercancías bellas que tienen en las tiendas. Esta es una Tommy Hilfiger. Déjenla. Le meto un papelito otra vez. No. Déjenle meto aire nada más. Para que se vuelva a abrir la bolsita. Esta es de 23 dólares. Y es así. Con sus cadenitas preciosas. Esta es Tommy Hilfiger de hombre en blanco. Por solamente 14, 15 dólares. Aquí va esta otra Tommy Hilfiger de 16 dólares. Crossbody. Y esta se las enseñé en un video. Vean. Esta rosita de Jess. Súper pequeñita la bolsita. Por 35 dólares. Es así. Crossbody. Aquí están. Estos son Pumas. Miren qué bonito el color. Vean qué belleza de color es este. 35 dólares por ellos. Aquí está esta Adidas de hombre. Este es como un color. Que puede ser como un amarillo mostaza más o menos. O con poquita mostaza revuelta. 10 dólares por esta. Solamente con muy poquitita mostaza revuelta. Este es de 11 dólares. Y es así. Vean qué bonita. Arcapuma. Aquí está una más. Este es Carl Langerfeld. Vean. Preciosa la blusita por 20 dólares. Un adidas en amarillo. Esta es así. Y esta es de 10 dólares. Cuánta mercancía. La verdad. Unos pantaloncitos. Tommy Hook Figure. Por 25 dólares. Mis amigas. Todo esto se toma tanto tiempo en encontrarse. La verdad se tiene que ir escogiendo exactamente más o menos. Pues tratando de agarrar todo lo que ellos o ellas se quieren llevar. Creo que esta es la que va con esta. Vean. Es un set de Nike. Así. Y creo que. Sí. Este es el chorecito. Como pueden ver. Ahí tiene el logo del Nike del mismo color. Vean esta. Ella quería una de los Care Bears. Este es de 9 dólares. Y por fin encontramos algo. Algo aunque sea de ellos. Una Champion. Como pueden ver le gusta mucho este color a ella. Por 10 dólares. Es así. Y así trae sus chorecitos. Está como volteada al revés. ¿Verdad? Otros Pumas en negro. Estos son de 15 dólares. Así. De hombre. Y las últimas cositas mis amigas. Es esta camiseta Adidas de niño. Por solamente 7 dólares. En azul marino. Otra en gris. Por 6 dólares. Puma también. Una Nike. Vean nada más. 7 dólares por esta. ¿Sí es Nike? Sí, sí es Nike. Ya ando toda confundida. Otra Nike. Y esta no trae el precio. Aquí hay un precio. Pero no creo que sea de esa. Porque las camisetas no cuestan 14 dólares. Otra Nike mis amigas. Por 6 dólares. Vean qué bonito. El diseñito de ahí. Unos. Guarachitos Tommy Hill Figures. Por solamente 23 dólares. Vean. Este es el precio. Y así son. Ella quería unos Tommy's. Y por fin se los encontramos. Así que no se ve con ganas pues de Tommy's. 17 dólares por esta. Es así. Con un cierre en la parte trasera. Y ahí concluye mis amigas. No se nos acabó la batería. Yo que me moría. La verdad. Dije no tengo que grabar este video hoy. Porque si no. Mañana. No sé a qué hora regrese. De la cita. De lo del cabello. Así que. Quería grabarles el video. Listo. Lo grabamos. Ya está la mercancía aquí. Mis amigas. Estos videos sirven para que ustedes vean. Más o menos. Qué es lo que se pueden llevar en compras. Así. Como les digo. Todo esto es por pieza. Así que todo esto se requiere tiempo. Se requiere que me manden fotos. Se requieren que yo les mande fotos a ustedes. Es una. Un trabajo pues. De tiempo completo. Pero mis amigas. Si ustedes quieren ir a compras conmigo. Recuerden. Búsquenme por el WhatsApp. Ahí les doy informes. Y esperemos que en cuanto regrese yo. De mis ricas vacaciones. Concluyamos. Y empecemos nuevamente. Con esta carretita. A encarregarla. Mis amigas. Porque la verdad. Tengo citas por puños. Si quieren aportar su cita. Recuerden. Les pido 50 dólares. Simplemente para meterlas en la lista de espera. Porque la verdad. Mis amigas. Me llené. Es muchísima la gente que quiere ir de compras conmigo. Y tengo que tenerlos en lista de espera. Espero que cuando regrese de vacaciones. Bajar esa lista de espera a nada nuevamente. Y poder tomarlos como van llegando. Los quiero mucho. Que el eterno me los bendiga. Que pasen muy buena noche. A empacar. Se ha dicho. Besitos a todas. Adiós. Suerte. Suerte a mí. Porque la verdad. Tengo miedo. Mis amigas. La verdad. Si tengo miedo. El cambio. Ya ven. Que todos los cambios. Como que causan un poquito de temor. Especialmente cuando tienen que ver como. En la forma que se va a mirar uno. Las quiero. Adiós. Ahora sí.